Lea, felicidades, fuiste elegido la figura tigo del partido, cuatro goles de penal, eres el goleador con cinco goles, con la cabeza de Real Tomayá puse 2023, ¿cómo te sientes? Bueno, muchas gracias por la mención, pero la verdad creo que hoy el triunfo fue del equipo, de no resignarse nunca, de ir a buscar el partido y creo que fue así, quizás no fue un gran partido colectivo, pero sí de la actitud y las ganas de ir a buscarlo, conseguimos los tres puntos. Por ahí el primer tiempo les costó muchísimo leer el tema defensivo, no había ese entendimiento que suelen tener, ¿qué pasó? No, ellos también, es un equipo muy duro, juegan muy bien, movían muy bien las pelotas, pero bueno, como te digo, se mostró la actitud del equipo, las ganas de ir a buscarlo siempre, los cambios entraron muy bien y la verdad que muy contentos porque no hacía falta este triunfo. ¿Qué les dijo el profe en el entretiempo, específicamente qué les pidió? No, las líneas más cortas, que tengamos cuidado, las pelotas cruzadas que nos estaban haciendo daño, de hecho viene el gol de ellos así, pero no, destaco la actitud del equipo y bueno, el entrenador le acertó a todos los cambios que hizo, ¿no? Dedicación especial de tus goles y bueno, felicidades. Siempre a mis hijas, a mis señoras que me apoyan, estaban enfermos y vinieron igual, la verdad que sin ese apoyo uno no es lo que es hoy. Gracias. Gracias.